Una vez y otra vez te soñé Y esta vez desperté y te encontré Bésame, tócame, make me smile En mi piel te tatué, please be mine Tita, cuantos segundos voy Quizá no puedo creer, jamás ya inicia Cuantos segundos en mi tic tac, tic tac Tic tac, cuantos segundos voy Quizá no puedo creer, jamás ya inicia Cuantos segundos en mi tic tac, tic tac Tic tac, cuantos segundos en mi tic tac Otra vez te soñé Y esta vez desperté y te encontré Bésame, tócame, make me smile En mi piel te tatué, please be mine Tic tac, cuantos segundos voy Quizá no puedo creer, jamás ya inicia Cuantos segundos en mi tic tac, tic tac Tic tac, cuantos segundos en mi tic tac Tic tac, cuantos segundos en mi tic tac, tic tac Tic tac, cuantosmetros en mi tic tac Tic tac, cuantos segundos en mi tic tac Tic tac, cuantos segundos en mi tic tac Tic-tac, cuento unos segundos, buena inquicia No puedo creer, la marcha inicia Cuento unos segundos en mi tic-tac, tic-tac Tic-tac